En 1979 se estrenaría The Warriors o Los Guerreros, una película de culto incluida en el top 100 de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Y por ser una de mis películas favoritas, quiero que me acompañen a ver su historia. Así que… En un futuro no muy lejano, la ciudad de Nueva York se encuentra llena de pandillas que controlan diferentes territorios. Un día, el líder de los Rift, la pandilla más grande y poderosa de Nueva York, convoca a una reunión en el Bronx a las pandillas más importantes de la ciudad. En la reunión habla con las pandillas para iniciar una tregua entre ellas y comenta que contando entre todas, 100.000 pandilleros frente a 60.000 miembros de la policía podrían llegar a apoderarse de la ciudad. Pero mientras pronuncia su discurso es asesinado por Luther, el líder de los Rogers, quien en la confusión acusa a los guerreros del asesinato. Lo que termina con la muerte de Cleon, el líder de los guerreros, por parte de los Rift, quienes ordenan buscar a los guerreros que logran escapar del lugar. Ya en un cementerio, Swann toma el liderato de los guerreros, lo cual es cuestionado por Ajax. Aún así toma la decisión de regresar a Coney Island, su territorio. Pero las cosas serán mucho más difíciles de lo que piensan. Las bandas reciben por la radio la noticia de que los guerreros mataron a Cyrus y la orden de capturarlos para llevarlos ante los Rift. En el camino se topan con varias pandillas que están dispuestas a acabar con ellos. Primero serían los toros locos, que los detectan mientras intentan atropellarlos en un autobús, pero escapan y suben al tren elevado, aprovechando protocolo no declarado entre las pandillas que les prohíbe luchar entre sí en el metro. En el viaje en tren es detenido por un incidente en un edificio junto a las vías, dejando varados a los guerreros en el Bronx. Al salir a pie se encuentran con un grupo de nivel inferior llamado los huérfanos, que no fueron invitados a la reunión de Cyrus y que son sensibles por su bajo estatus en la jerarquía de pandillas de la ciudad. Swan hace las paces con el líder de los huérfanos, Soli, quien acepta dejar que los barrios atraviesen su territorio ilesos. Sin embargo, una joven llamada Mercy se burla de Soli, llamándolo gallina, e insta a una confrontación. Así que el líder de los huérfanos exige a los guerreros quitarse sus chalecos para dejarlos pasar, a los que los guerreros se niegan e inicia su confrontación, la que termina cuando los guerreros hacen estallar un auto y escapan al metro seguidos por Mercy. Cuando llegan a la siguiente estación son perseguidos por la policía y separados. Tres de ellos, Berman, Cochise y Rembrandt, se suben a un tren hacia Union Square, mientras que Fox, luchando con un oficial de policía, cae sobre las vías y es atropellado por un tren, mientras Mercy escapa. Swan y los tres guerreros restantes, Ajax, Snow y Cowboy, son perseguidos por los Biceball Furies hasta Riverside Park, donde se produce una pelea en la que los guardios logran burlar y derrotar a sus atacantes. Después de la pelea, Ajax nota a una mujer solitaria llamada Claude en el parque e insiste en quedarse atrás para charlar con ella, y después de ponerse agresivo es arrestado por la policía, ya que la mujer era una policía encubierta. Cuando los guerreros llegan, a su rescate no pueden hacer nada. Al llegar a Union Square, Berman, Cochise y Rembrandt son seducidos por una pandilla de mujeres llamada Lizzie y son invitados a su escondite, y aunque todo parece ir muy bien, resultan emboscados por las mujeres y apenas pueden escapar. Después de haber explorado por su cuenta, Swan regresa a la estación y se encuentra con Mercy, y continúa con ella hasta Union Square, donde se reúne con los demás guerreros. Pero los problemas no acaban, y ahora son los punks en patines quienes los atacan, pero los guerreros logran derrotarlos haciéndolo honor a su nombre. Mientras tanto, un miembro de una pandilla diferente visita a los Riffs, y les dice que vio a Luther disparar a Cyrus. Los guerreros finalmente llegan a Conida Island al amanecer, pero cuando parecen estar seguros se encuentran con los Rogers y Luther les dice su famosa frase. Que dato curioso fue totalmente improvisada por el actor. Finalmente en la playa, Luther le dice a Swan que le disparó a Cyrus sin ningún motivo, solo por la moción de hacerlo. Swan desafía a Luther a una pelea uno contra uno, pero Luther saca un arma en su lugar. Swan esquiva su disparo y lanza un cuchillo en el antebrazo de Luther, desarmándolo. Acto seguido, los Riffs llegan y apresan a los Rogers, tomándose un momento para reconocer el coraje y la habilidad de los guerreros, para después dejarlos ir mientras Luther grita de angustia. La DJ de la radio anuncia que la gran alerta ha sido cancelada y saluda a los guerreros con una canción, mientras estos caminan por la playa finalizando la película. Como datos curiosos, toda la película se robó en las calles de Nueva York, con algunas escenas en interiores realizadas en un estudio. En la reunión de las pandillas se usaron miembros de pandillas reales. El fin de semana siguiente el estreno de la película se relacionó con brotes esporádicos de vandalismo y violencia. Debido a esto, 200 teatros en todo el país agregaron personal de seguridad, debido a preocupaciones de seguridad. En el año 2005 Rockstar lanzaría el videojuego Guerreros, basado en la película. En dicho juego se incluyen niveles que actúan como precuela de la película, creando una historia de fondo, mientras que el resto de niveles se basa enteramente en eventos de la película. En los años 2000 se rumoreaba que sería un remake de la película, el cual tendría lugar en Nueva York actual. Sin embargo, nunca se concretó. Y bueno amigos, esta fue la historia de Los Guerreros, una de las mejores películas de la historia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Viste Los Guerreros? Si es así, déjame tu comentario, entonces estaré leyendo. Y no se vaya sin compartir este video, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.